Juan, cuéntame desde Bobanco, somos conscientes ambos de que ahora mismo hay muchas tecnologías que están surgiendo, como sería la blockchain, inteligencia artificial, el Big Data. Desde vuestra empresa, ¿cómo estáis enfocando estas nuevas tecnologías y cómo queréis implementarlas para una mejora hacia el usuario? Pues mira Guillem, nosotros hay algunas tecnologías que ya las tenemos bastante adoptadas o interiorizadas, como la inteligencia artificial o el Big Data. Por ejemplo, donde tenemos un motor, es un motor de voz, que llamamos Evo Assistant, donde lo que intentamos es, utilizando inteligencia artificial y machine learning, llevar a cabo conversaciones con los clientes y responder a sus necesidades, sea cuando los llevan por teléfono o en el mismo móvil. Luego hay otras tecnologías, como por ejemplo el metaverso o la realidad aumentada, ese tipo de cosas, que estamos en modo prueba. En ese caso estamos mirándolo, haciendo pruebas de concepto, maquetas, pero todavía no hemos entrado, estamos más en modo de aprender y ver, porque sabemos que ahí va a haber algo, pero yo por ejemplo no sé si el futuro está en el metaverso que he dicho, o a lo mejor está a través de Discord que hay que entrar en el siguiente juego, o Roblox y hay que ir a por los chavales, es decir, pero... Yo creo que va a ser un poco un mix, es decir, al final el metaverso, si lo mezclas con la inteligencia artificial, lo que has comentado de hacer un chat inteligente, que no se hagan cuatro respuestas predeterminadas, si lo mezclas con una experiencia inmersiva del usuario, será como si estuviera hablando con una persona real y encima tendrá la sensación de estar haciéndolo dentro de una realidad digital, una realidad aumentada en este caso, un metaverso, lo que fuera. Pero, ¿pero vosotros qué estáis haciendo? O sea, ¿cómo os estáis manejando en este mundo? ¿Cómo os estáis aprovechando? Nosotros tenemos principalmente dos ramas dentro de lo que es BitLab, una es la desarrolladora, en la cual ayudamos en este caso a empresas a hacer esa transición de la web 2 a la web 3 y pues estas soluciones, como sería el metaverso, como sería la implementación de otro tipo de tecnologías, ayudamos a esas empresas a ver qué solución es la más óptima para ellos y hay un problema, y es que cuando queremos implementarlo, nos encontramos que las empresas no tienen el conocimiento suficiente para saber lo que necesitan, porque son tecnologías muy nuevas, cuesta entenderlo de primeras, y también pues tenemos esa rama formativa para poder dar solución a esa falta de conocimiento y que entiendan el qué, el por qué y luego el cómo. ¿Y en la parte de blockchain, cómo trabajáis, más allá de trabajar con el mundo cripto? ¿Estáis en alguna otra área? Sí, desarrollamos realmente cualquier tipo de solución, desde plataformas de finanzas descentralizadas, implementación de smart contracts, incluso nuestra rama de desarrollo que es Nexio Labs, ha desarrollado Outerring, que es un metaverso completo con distintos juegos, economía circular, entonces también implementamos empresas que no quieren desarrollar su propio metaverso o no saben dónde, pues los transicionamos hacia Outerring y les construimos esa solución personalizada dentro de ese ecosistema. Y reenganchando con todo esto, Juan, vosotros, por lo que he estado leyendo, tenéis implementada una identidad digital para el usuario, porque estamos hablando mucho de desarrollo, pero al final el cliente también tiene que verse beneficiado, ¿no? Sí, bueno, exactamente lo que tenemos implementado ahora de la mano de un partner externo que se llama Nuance, biometría de voz. Entonces, lo que hacemos, ¿por qué lo asociamos a identidad digital? Porque la gran diferencia entre la biometría de voz y la biometría la que conocemos, la del Face ID, por ejemplo, está en que hasta ahora las biometrías iban pegadas al teléfono, es decir, tú cambias de teléfono y tienes que volver a meter tu dedo, etcétera. De hecho, lo que metes en un lado, obviamente eres tú mismo, pero tienes que volver a meterlo en otro lado, o sea, no es el mismo sitio en todos lados, sin embargo, la biometría de voz lo que hacemos es subirlo a la nube, es decir, ya no está ligado al aparato, de forma que tú una vez que grabas tu voz, pues imagínate que la grabas en un teléfono, como sobre la nube, llamas al contact center, es otra parte, todavía no la tenemos desarrollada, pero estamos en ello, pues te reconocería, te diría, hombre Guillén, qué tal, no sé qué, ya te tiene identificada. Claro, tienes que volver a repetir el proceso. Exactamente, pero ya no tienes que volver a grabarte y decir, mi voz es mi contraseña, o si es pregunta abierta, lo que fuese, porque ya está, y eso es lo que te persigue. Yo se lo agradezco, el tema de no repetir procesos, porque yo cada año estoy cambiando un teléfono y sería un pollón. Y me has dicho que lo subís a la nube, ¿qué riesgos? O sea, al final entiendo que para poder solventar toda la parte de ciberseguridad, estáis dedicando muchos recursos, porque al final subir información y la biometría de voz a la nube es un peligro, porque como haya cualquier brecha de seguridad, ya sea por parte del usuario o por parte del partner que tengáis de seguridad o de vosotros mismos, puede ser un problema para lo que sería falsificación de información y demás. ¿No os habéis planteado, por ejemplo, usar blockchain para almacenar esta información? Sí, o sea, nos lo hemos planteado, pero está en modo más alejado. O sea, cuando hablaba yo de inteligencia artificial, algo que trabajamos ya, y luego otro sector que te hablaba de metaverso, pues la parte de blockchain lo tenemos un poco más alejado. O sea, más por razones prácticas que porque no lo veamos interesante para ahora mismo, sino porque al final tenemos que dosificar nuestras fuerzas y vemos que hay unas prioridades más adelante. Pero hay una cosa, fíjate, que me estaba interesando. Desde el punto de vista de usuario, yo estoy interesado en traer clientes. ¿A ti cómo te beneficiaría eso? Tú póntelo al cliente, ¿cómo lo verías? ¿Cómo podría beneficiar la blockchain a un cliente? Hay varias ramas. La primera, el tema de la identidad, a día de hoy, y esto hay que tenerlo en cuenta, el usuario le cuesta entender los beneficios de esta tecnología. Y eso estamos todos de acuerdo. Entonces, de primeras, muchas de estas ventajas que ofrece la tecnología las van a recibir de forma indirecta. Pero hay otras que las van a recibir de forma directa. Y te pongo varios ejemplos. La identidad digital. Si tú esta la subes a la blockchain, aumentas mucho más la seguridad del usuario y a su vez la privacidad, porque entonces queda todo más descentralizado y permite también al usuario que pueda decidir el mismo qué información se ofrece en qué momento. No el pack completo, como tiene, por ejemplo, otras grandes empresas que no mencionaremos. Pero si no, es que el usuario pueda seleccionar qué información es relevante para lo que quiere y lo que necesita esa empresa en concreto. Esto sería algo indirecto, evidentemente, porque estás usando las ventajas de la seguridad que ofrece esta nueva, la blockchain, que sería almacenaje de información. Y luego otras, que sean más directas, es el crear y generar nuevos sistemas de pagos. A día de hoy tenemos muchísimos y otro que se podría empezar a añadir, que entiendo, no sé si estás ya haciendo algún tipo de prueba y demás, sería toda la parte de criptoactivos. Y esto tiene una serie de ventajas. La primera es que trabajan 24-7. Un problema que hay a día de hoy es el movimiento que se quieren hacer en fin de semana, ofrecer esa solución que durante la semana se pueda utilizar el sistema tradicional y que el fin de semana haya esa opción para el usuario, porque realmente lo va a agradecer muchísimo. Y esto sí que es una ventaja que se van a quedar, porque a día de hoy no hay creo ningún banco o muy, muy pocos que ofrezcan un tipo de solución así y lo van a recibir y dicen, por fin, tengo una solución al fin de semana, que puede hacer cualquier tipo de transferencia. Serían dos de las ventajas, de las muchas que ofrece hacia el usuario de forma directa e indirecta. Juan, y con respecto a la confianza, porque al final la confianza del usuario es vital dentro de un banco para mantener esa fidelidad del cliente, ¿cómo lo estáis enfocando? ¿Qué herramientas o qué estáis pensando integrar para mejorar? Pues fíjate, antes que hablar de herramientas, hay un tema que, además, y me voy a elevar un poco para luego volver a lo que estamos hablando, pero una cosa que estamos percibiendo y yo creo que es algo general en la banca, es que a raíz de todos los ataques que está habiendo en ciberseguridad, que últimamente llevamos una temporada en la que han aumentado y hay organizaciones criminales, que son auténticas organizaciones criminales dedicadas a esto. Lo que hemos percibido es que falta educación, falta formación. Es decir, y voy a hacer una metáfora, pero ¿os acordáis del timo de la estampita? Hasta que no se aprendió que ese tipo de timos existían, había gente que caía, que parecía una obviedad y casi un chiste, pero en aquel momento, cuando empezaron a surgir ese tipo de cosas, hubo que educar a la sociedad sobre que había ciertas cosas que no debían hacer. Pues yo creo que en esto es lo mismo. Yo me fijo en otras sociedades, por ejemplo, la sociedad americana, donde también tiene sus problemas, pero que ciertos problemas que tenemos ahora no los tienen, como el de no de las claves, o sea, lo que te llama, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que más que las herramientas lo primero es formación, o sea, lo primero es enseñarles e insistir mucho sobre qué es lo importante. Pero fíjate, bajando un poco más, ¿cómo lo harías tú, sobre todo para el mundo de blockchain, de lo que estábamos hablando? ¿Cómo lo harías tú? Antes de ir a blockchain, el tema de la educación, creo que la respuesta era la acertada y estoy totalmente de acuerdo contigo, de ahí también a día de hoy hay mucha más información que antes, pero eso también es un problema. Y es que no sabes que es verdad, que es falso, un bulo, aparte de Twitter a día de hoy, pues todo el mundo se informa ahí y no siempre es lo verídico. Entonces hay que formarse de estas nuevas tecnologías o de cómo funciona realmente un banco y que la gente comprenda los entresijos de todo y lo más importante es hacerlo de una forma sencilla, de una forma llana, porque si tú ahora mismo empiezas a formar a la gente de cómo funciona un banco de forma interna, cómo funciona la blockchain por dentro sin llevarlo a tierra, la gente se te pierde. Entonces la educación no sirve de nada, es hacer ese mix, ofrecer esa educación y a la vez hacerla sencilla para todo el mundo. Ya te digo, tanto en banco, blockchain, inteligencia artificial, cualquier tipo de tecnología nueva, que es todo muy nuevo, muchas palabras nuevas, es importante bajarlas siempre a tierra. Lo que me has dicho luego de cómo mejoraría, cómo es posible la blockchain que mejore la confianza del usuario hacia el banco, hay varios puntos, algunos ya los hemos tratado, pero es primero toda la transparencia, todas las transacciones, la gran mayoría de blockchains, todo lo que se mueve, toda la información que se almacena, todas las transacciones son públicas. Cualquier usuario puede realmente ir a ese registro contable, sería una contabilidad, pero en vez de ser privada opaca es pública, por tanto que el banco pueda ofrecer ciertos, no digo todos porque al final es todo de golpe, sino poco a poco algunos procesos, algún tipo de información de forma pública, hacerla fácil, una experiencia fácil de recerca, hace que el usuario también vea toda esta información y diga, ok, me quedo más tranquilo, porque siempre la falta de información, la falta de transparencia genera malestar. Luego tenemos lo que hemos comentado de la pasarela de pagos a través de criptomonedas, reduce tiempos, ya que las transferencias normalmente son más rápidas, bueno, pueden o no ser más rápidas, tiene también una reducción de costes, 24-7 y los pagos transfronterizos te puedes ahorrar muchas comisiones en ese aspecto, muchos costes y también de cara, ya no solo de al usuario, sino también de cara a la empresa que los facilita. Y finalmente una cosa que no hemos hablado, pero me parece súper interesante, es el tema de los contratos inteligentes, que permiten automatizar muchos procesos, que a día de hoy son manuales o requieren de mucha cadena humana, que ahí puede haber errores, porque los humanos, todos, incluso tú y yo, Juan, nos equivocamos día a día a día, permiten reducir mucha burocracia y entonces hasta reduciendo tiempo y coste por parte de tanto el usuario como de la empresa. Y si al usuario le haces perder, porque ahora mismo la sociedad quiere todo para ayer, si le desreduces el tiempo se van a quedar súper tranquilos. Mira, te voy a hacer un pelín complicado, creo, a ver, a lo mejor, mira, te voy a dar un ejemplo y a ver qué, quiero meterlo en blockchain, porque hay una cosa que me has dicho que me interesa mucho. No sé si te acordarás, bueno, yo me acuerdo cuando empezó Amazon con los libros y todo esto. Me pilló un poco pequeño, pero... Pues, bueno, a mí no tanto. Fíjate, uno me empezó a decir, ¿sabes qué? Pero nunca van a poder vender zapatos. Pues los zapatos hay que ir y probárselos. Y yo en algún momento lo pensé y digo, tienes razón, los zapatos nunca, bueno, pues ya, obviamente no. Y lo que hizo que la gente adoptara eso fue el mecanismo de devoluciones, que te dijeran, prueba los que quieras que te los devuelvo gratis. De hecho, ha generado ya casi un frenesí que ahora tienen que pararlo. En el mundo del blockchain, ¿qué crees que va a generar ese tipping point que va a hacer que, de todo lo que has hablado, que la gente diga, a partir de aquí vamos a adoptarlo? O sea, ya es de todo lo que has comentado. ¿Qué crees que es lo más... O sea, ese mecanismo de devolución que ha generado que Amazon fuese más cuando iba a Amazon Zara, más allá de los libros? Me has hecho una muy buena pregunta. Me has puesto entre cuerdas. Pero bueno, yo creo, personalmente, que lo que va a hacer que la blockchain simplemente, de forma mucho más masiva y la gente la vea con mejores ojos, lo primero es que sepan identificar que no todos son criptomonedas, porque sí que es verdad que ese sector ha afectado negativamente a todo el conjunto cuando es simplemente una rama. Pero yo lo vital creo que es mejorar aún más la experiencia de entrada. A día de hoy, no es que la barrera de entrada sea muy complicada, de cara a un usuario que se quiera crear su propia billetera, que quiere empezar a interactuar en lo que sería la red blockchain, pero sí que creo que se puede ir mejorando. Yo creo que estamos, y yo me acuerdo, sí que era pequeño, me acuerdo de los ordenadores en su momento, era todo letras verdes y parecía la Matrix. Y mira ahora, que ha hecho una transición increíble en muy pocos años, realmente. Pues yo creo que estamos en ese proceso, no te digo que estamos en la parte de letras verdes, pero estamos en un entremedio entre lo que era internet antes y lo que es ahora. Entonces, poco a poco se va a ir mejorando esa experiencia de usuario y llegar a un punto, tú ahora mismo tú estás usando internet en tu día a día, en tu casa, y tú no eres consciente de cosas de internet hasta que se te va. Ahí sí que te acuerdas de todo el mundo. Pero no eres consciente de lo que estás usando. Pues yo creo que tiene que todo este proceso llegar hasta un punto en que el usuario no se va a dar cuenta de que está usando blockchain, pero se va a haber beneficiado de lo que atrae. Bueno, Guillem, muchísimas gracias. Muchas gracias por acercarte a nuestra sede de EvoBanco. La verdad que ha sido un placer tenerte por aquí y bueno, y espero verte pronto. Aquí tienes otra casa. Gracias por dejar que PILAP esté en vuestras oficinas, que tengo que decir que son muy chulos.